Música Mi primera experiencia en social media fue profesional en 2007 abriendo un Twitter para el rally que cubría Cadena 3 donde yo ya estaba trabajando y donde trabajo desde hace casi 10 años y estando en un medio ortodoxo tratar de meter nuevas tecnologías y nuevas instancias de comunicación era también un poco un desafío personal yo estaba en una posición medio operativa y bueno me tocó llevar esto y tratar de promoverlo para que se empiece a ejecutar más estructuralmente las primeras experiencias como esta del Dakar fue algo bastante informal pero que funcionó y de buenos resultados y a partir de eso empezamos a involucrar diferentes actores y a hacer toda una línea orgánica de redes sociales y de comunicación a través de la social media Si hoy por hoy no podés concebir periodismo sin comunicación digital o sea es una instancia que va en paralelo a la profesión cómo acomodes la comunicación digital siendo periodista ya es una cuestión bastante personal podés ser muy osado y tener una especie de proyección extra aparte de tu producción como periodista para un medio dentro de las redes sociales o dentro del área digital más personal o más jugado o podés simplemente usar la herramienta como fuente o sea la instancia hoy por hoy no puede ser ignorada bajo ninguna circunstancia estar ajeno, pretender ser periodista o comunicador y estar ajeno a las redes es jugar con tres jugadores un partido de once sería buenísimo que tengas la posibilidad de volverte un ortodoxo y jugar así pero me parece que es bastante complejo en este escenario Gracias por ver el video